Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Warwick, hace bastante tiempo que no lo subía y tiene cosillas muy interesantes, ¿eh? No se juega porque, bueno, ya sabéis que es un campeón que requiere mucho farmeo que no puede gankear al principio, que no sé qué, que no sé cuánto cosas que no son actualmente válidas en este meta, como ya sabéis Pero bueno, en fin, tiene cosas muy interesantes si sale de la jungla a nivel 6 ahora mismo puede reventar casi a cualquier persona, en serio y os quería enseñar algunas cosas muy, muy, muy chulas con él, la verdad Para empezar, vamos a jugar con fervor de combate Sabéis que el fervor de combate es que haces daño con los básicos, ¿no? A medida que va eso generando Normalmente las habilidades de este personaje lo que hacen es Bueno, las habilidades de todos los personajes lo que hacen es darle dos cargas para... dos cargas para el fervor, ¿no? Tú tiras una Q, por ejemplo, y nos vamos a llevar dos cargas con el fervor El ulti debería de darte dos cargas también Tú tiras el ultimate y haces dos cargas ¿Qué pasa con el ulti? Que el ulti se considera como ataque básico con Warwick Por lo tanto, ya sabéis que son cinco ataques básicos Y el momento en el que tú tiras ulti No solo te da dos, sino que te llena completamente El fervor en mitad del ulti Y claro, funciona En el momento en el que tú tiras un ulti Empiezas a llenar cargas, por así decirlo Y tienes las ocho Porque además lo han bajado Que es una cosa que le viene muy bien a Warwick Pues tú tiras un ulti y la carga del tío se la come O sea, se come todas las cargas con el ulti Cada impacto que mete Warwick lleva añadido el fervor de combate Si consigues llegar a L y darle una Q antes de tirarle el ulti Entonces ya empiezas con dos Eso para empezar Una Q y un otro ataque Empiezas con cuatro Porque cada ataque a melee Con el fervor le dan dos cargas ¿Vale? La distancia te dan, como ya sabéis Una menos Te dan una Y si eres un campeón a melee Pues te dan dos cargas ¿Qué pasa? Que da igual lo que hagas O sea, si llegas y consigues estirar el ulti Antes de generar las cargas Bien Que no consigues y no has generado ninguna También O sea, lo mejor es generarlas evidentemente Pero hay veces que no se puede con Warwick ¿No? La gente se aleja de ti Eres un personaje a melee Pero bueno, el caso Que da igual Porque igualmente Él las carga con el ulti ¿Me entendéis? Aunque te den tres cargas O sea, tres de los golpes De los cinco golpes Que realmente te van a dar full Con las cargas Puede ser ¿Sabes? Si te sale más o menos Por lo menos meterle una Q Antes de llegar Pues sí que vas a conseguir sacar Mínimo Ya te digo Dos cargas con una Q Tiras el ulti Primero ataque del ulti Ya tiene cuatro Segundo ataque del ulti Tiene seis Tercer ataque del ulti Tiene ocho Las dos que te llevas siguientes Que son cinco Ya te las llevas con el fervor cargado ¿No? Y evidentemente A más late Pues más daño hace esto Así que pues Visto esto Pues vamos a ir con esa build ¿Vale? Con la de fervor de combate Pues si tiene ward Mira este El motivado este Bueno Vamos a farmear Eso sí Warwick No voy a ir a gankear A nivel bajo O sea Es perder el puto tiempo Así de claro ¿Y qué más cosas Tiene ward weight Ahora mismo? Pues bueno El devorador Como ya sabéis Es su mejor item En la jungla Pero No genera La copia del ulti ¿Vale? No sale la copia del ward Y es el ulti Sin embargo Sí que hace el daño ¿Vale? Tenéis que tener muy en cuenta Que sí que hace el daño Quiero decir El devorador Hace 30 de daño Lo va subiendo hasta 60 Cada carga Te mete 60 ¿Vale? Cada autoataque Con el ulti Entonces Sabiendo esto Vamos a ir a por un devorador Vamos a ir con el fervor de combate Y Aparte de eso Por si fuese poco todo esto Han metido un nuevo item Para asesinos Que se llama El No sé qué Del dractar Ahora os enseño Y Ese item es bastante bueno Con wardies Porque también le aplica el ulti Así que nos vamos a reír bastante Ya veréis A ver El personaje es una puta mierda No se juega Ya lo sabemos todos Pero que nos vamos a partir la polla Tirando ultis Seguro que sí Nos vamos a reír mucho Bueno Esa es la explicación más o menos Habrá que verlo en acción ¿Vale? Ya sabes Hay que esperar a que suba a nivel 6 El pájaro este Y Luego Hacer dragones Rifferal Los cangrejos Todo lo que se pueda Para hacer cargar nuestro Devorador al máximo Por cierto Lo estoy jugando sin velocidad de ataque Lo estoy jugando Ya lleva bastante velocidad de ataque Con su Con su W Y todo el rollo Lo estoy jugando con 15 de AP O sea de AD Perdón 15 porque escala directamente en el ulti ¿Vale? Es todo al ulti gente O sea vamos a meter un ulti Y el tío lo vamos a borrar La puta cara Ya lo veréis Recordad que El fervor es daño físico Con lo cual lo metes Como daño físico Y lo podéis diferenciar bastante bien En el ulti vais a ver Como el ulti es daño mágico ¿No? Y vais a ver números rojos Que es el daño del fervor ¿Vale? Cuando tiremos un ulti Fijaros bien Ya están pidiendo ayuda Y acaba esto de empezar Ojito Con los Con los polluelos Es nivel 6 Vamos a arriesgar un poquito Hombre creo que lo mataré O sea que es Fizz Tiene la mierda esa Vamos a subir al 6 aquí en línea Tenemos un kill Antes del 6 No me lo creo Vamos que nos vamos a partir la polla Ya veréis Ya veréis Aquí no va a vivir nadie Cuando empiece a repartir hostia yo ¿Cuándo será eso gente? Pues cuando tengas el borrador O por lo menos nivel 6 Que haremos algo Vamos a coger esto Y encima con 15 AD Que lo estoy jugando ¡Uy! ¡Puto pro! ¿Para qué? 15 AD Pues todo al ulti Gente Todo al ulti Todo Hay que apostar todo al ulti Esperamos que se le vaya a eso Y ahora le tiramos al ulti Escapaste Hoy no ¡Mañana! ¿No sabéis eso que dice? Hoy no ¡Mañana! Pues lo mismo ¿Qué nos queda para el debo la vergen? Nada Si ya lo tenemos ¡Joder! Hay que ir ya Por él Venga Vamos a hacer esto Draven tiene 150 golecciones De adoración Draven Vámonos Vámonos Pillamos esto Un ping Te van a violar Otra vez Te van a violar otra vez Amigo ¡Uy! Estás fuorísima de talón Colega Estás más fuera que ferín Más fuera que ferín Ya sabemos que no sabes que no sabes hacer nada Que no puedes hacer nada Pero lo que debes de hacer o no puedes hacer nada Es no tradear Simplemente quedarte debajo de la torre Esperar a que te vengan a gankear Y ya está tío Easy peasy Nos llevamos un ping Porque Tened en cuenta una cosa El Rift Herald Lo banearon Lo nerfearon No se puede banear Eh Que ya estoy viendo Alguno en la rank Lo he dicho al revés Dos veces Eh Bueno Nerfearon en un parche Y hicieron que el personaje Pues Básicamente Metiese Menos ¿Vale? Pega menos El Rift Herald Con Warwick Que es un personaje Que se cura una puta barbaridad Pues se lo puedes olear fácilmente Ahora mismo ¿Vale? Así que lo suyo sería Hacernos dragones Que eso ya sabéis Que no lo hacemos con la punta del nabo Pero el Rift Herald sí que mete Lo que pasa es que al Rift Herald Le tienes que Que meter por detrás Como ya sabéis ¿No? Lo gusta que le den por detrás Es Tiene Tiene Complejo de Taric Y es lo que tenemos que hacer nosotros ¿Qué pasa? ¿Viene alguien? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Que me lia hostias Tenemos el devorador Y ahora con el devorador Lo que sí que es cierto Es que hacemos pupita ¿Eh? Hacemos daño Ya veréis ¿Por qué? Tened en cuenta Que el devorador ahora mismo Mete lo que mete ¡Píllale! ¡Pilla el tío ese! Vamos a quitar esto ¡Quítor! Voy a poner el pink Voy a poner el pink Voy a poner el talón Se pelea con él Ok Ok Ya estoy llorando el talón Espera Como dice ahora Me voy de la partida Como no me ganqué Yo sabía cómo funciona Es una gaita Vamos a ponernos aquí Porque igual Vamos a ponerlo aquí Hola Nos invitamos a este Venga cojones Ay Dios mío Puto Fizz Es que es asqueroso Te salta Te pega el saltito ese Y como no tiene cooldown Ni tiene nada Y encima está fe Si es que el talón Le tiene hasta arriba De todas maneras Muy mal por parte De la botlane No deberían hacer eso ¿Vale? Lo que acaba de hacer La botlane Es una mala idea Porque vienen O sea tú pones un pink Y ya sabes que no hay nadie Ahí Con lo cual Eres warwick Te lo puedes hacer No vengas a A hacerte el dragón con él Porque lo que estás haciendo Es traer a los enemigos ¿Entendéis? Parece una tontería Pero es así Nos vamos a hacer El El ítem este primero ¿Vale? El ¿Cómo se llama? El Wizzense Porque es el que Más daño le da A warwick ¿Vale? De todos los ítems Más que la hoja del rey Bueno la hoja del rey La hoja del rey es muy buena Pero Me subieron de precio Tal cual Y está muy bien Por el activable y tal Pero lo que más Más daño le da Al ulti de warwick Es el El filo El filo perdón El Wizzense Y luego Además nos viene muy bien Porque tiene un Fizz Que ya está feriado El cabroncete De todas maneras El siguiente ítem Va a ser el El nuevo El que han metido nuevo Y nosotros vamos a seguir Farmeando Porque el dragón No se lo ha hecho nadie Por cierto Todavía no Mira El colegui Cuidado Que os va Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Venga ahora Eh Que pena Que pena Tenía la La bola Bueno está claro Que aquí no hay visión Y que warwick Pues voy a hacer esto Tranquilamente Aquí son 5 cargas El tema es que creo Que vamos a perder el varón El varón Digo el dragón No, no, no No, no Ahí creo Bueno Nos hacemos esto Que aquí son 5 cargas El Fizz Va a reventar la partida A ver Yo al Fizz ese le mataré Le reventaré seguramente Cuando lo pillo con un ulti Pero si se hace un Zonia Que lo se va a hacer Lo vamos a tener un poco Complicado Bueno ya habéis visto Que a este bicho Se lo hace warwick Tranquilamente También es lo que os digo Que le bajaron bastante Se le bajaron Pero bien bajado Nos subimos la E De segundas Para tener más oportunidades Y de ganks Ya lo sabéis Y nada Vamos a ver 8-8 de momento Lo que pasa es que las kills Las lleva todas Fizz Realmente no está mal La partida Porque Nuestro Fizz tiene kills Yo tengo kills Retraven tiene kills Y de ellos Solo tiene Fizz O sea que Aunque parezca que tal Fizz es el único Realmente hinchado Nos haremos las botas De penetración híbrida Penetración híbrida Perdón De penetración mágica Como siempre O sea no hay tutía aquí Ya sabéis lo que toca Y bueno A seguir farmeando Si no podemos hacernos el dragón Que sería lo suyo Hacernoslo en cualquier momento Cuando veamos que toma Un poquito de ventaja Mira ahora que han matado Al mid Vamos al dragón Vamos a pinguearlo Y que vengan talon y Fizz Y lo hacemos Ese dragón tiene que ser nuestro Gente Si llevamos 5 carguitas Pues mira Otras 5 carguitas Como un puto Parece que no quieren Tío Pues nada Hacemos nosotros esto Y ya está Esperemos que no venga el Rengar Y otro más por culo Espero que no vengan Los de Botlane otra vez No quiero que vengan Tío Que prefiero Hacerme esto yo solo Y que no me traigan a nadie Vamos a tener en mente Ahí ese blue Ese maní Ahí está Precisamente por eso Vamos Me cago en la puta Me cago en la puta Lo he curado Qué pena Qué pena Qué pena gente Oye Me hago el blue Nada Va a venir Fizz Vámonos De fuera Que viene Fizz Vámonos Que le den por culo Damos el dragón Ahí está Fizz ¿Veis? Como venía por ese caminito Por aquí Nos iba a coger Si peleamos ahí Bueno Está bien Está bien Tenemos 23 cargas Gente En el minuto 13 Está de puta madre Habría que Farmear ahora Simplemente Y punto Fizz Va Cuidado que va Fizz Los va a ir Fizz Los va a hacer un pentagill Ya veis Pentagill de 3 personas Ahí lo tenéis Con el hincha ¿Qué me hace, tío? Bueno Por lo menos Bardo parece que Que ha salvado a los demás Con su muerte Su sacrificio Bueno Ahora se sea el ítem ese Que no os lo he enseñado todavía Y veréis lo que pega esto Porque el devorador Con Warby hay que cargarlo Pero tampoco es que sea una prioridad Si podemos cargarlo Lo he cargado Si no Aquí la prioridad es Hacer dinero Hacer dinerito Y coger ítems Sí, porque a ver Lo vais a cargar Y os lo venís bien Evidentemente Pero Que no es Tampoco te pienses que con Warby El devorador Para el ulti No le vale para nada O sea Es más el daño Que vas adquiriendo En cada carga que le vas metiendo ¿Veis? Ahora mismo tenemos 30 más 26 Cada carguita Pues es un poquito más de daño Que va directamente al ulti Pero no sale el fantasma Como ya os he comentado Varias veces Fantasmita ese no La copia no funciona Con el ulti Voy a admitear aquí Por si las moscas Vamos a por Yorick Que nos va a dar La ultima carga Hombre Con igual Cargarlo al 15 Está muy bien Lo tenemos ya cargado Ha salido el red Yo me quiero ir A asistencia Por lo menos Pero si lo doble Ya está No hace falta que tiremos ulti Vaya que este Ya tenemos carga Vamos Rengar está haciéndose Espera Hay que pequeño ¿Qué pasa? Acá no tienes la mierda esa ¿Eh? Vale O lo que pasa Está muerto No quiero ir Está más muerto Como lo tiene ese tío Cuidado ¿Eh? Tenemos que irnos Cuidado Buenas a bordo Hay que ir Hay que ir Nada de complicaciones No me había Gironía Muchacho Vale Voy ¿Eh? Voy porque Si no los ayudo Es que no tengo ulti Gente Sin ulti Sin flash Sin nada ¿Qué puedo hacerle? A este le voy a reventar A este le voy a reventar Vamos Cuidado con Ahora con Fizz Espero que no venga Quiere morirte No Esto es mío Esto es mío Draven Draven Hombre Con el FED que llevo Igual me compro ya el ítem Espérate Espérate tú Aquí está Sí, sí Pues me voy a comprar Bueno Filo oscuro De Draktar ¿Qué hace esto? Esto es una minimarca de la muerte Básicamente Un mini ulti de 0 ¿Vale? Tras dos segundos Inflige daño físico adicional A un 90% Más un 90 Perdón Un 90 Daño físico igual Un 90 Más el 25 por vida Que le falta el objetivo Más el 25 por ciento de vida Que le falta el objetivo Claro Son dos segundos ¿Qué pasa? Que se mete con ataques básicos La ulti de Warwick Son 5 ataques básicos Con lo cual El ulti de Warwick Mete este ítem ¿Vale? Mete el efecto Bien Son dos segundos El ulti de Warwick Dura 1 con 7 1 con... ¿Cuánto es? 1 con 7 1 con 6 Es una próxima 1 con 8 ¿Vale? Justo después del ulti Justo después del ulti Gente Le vas a meter la carga Como la has bajado Un huevo de vida Con el ulti Explota el tío El tío explota Explota gente Pero explotar ¿Eh? Explotar Literal Espérate Ya que estoy Me voy a hacer todo esto Que me pillo las botas También Y bueno Es un puto gachoteo Esto Ya está Ya veréis Lo que mete Es como juntar El ulti de Zed Con el ulti de Warwick Y que explote Al final del ulti de Warwick ¿Vale? No tengo para las botas Todavía Me puedo llevar esto Realmente Esto Es un efecto más Para el personaje El arco curvo Hace daño También Por cada ataque Con lo cual Aumenta nuestro ulti Bueno Pues ya está Ya lo tenemos Si matas O ayudas A matar al objetivo Antes de que Caída de la noche Termine Recuperarse el enfriamiento O sea Que si explota Si no explota Pero lo has matado Te dan el enfriamiento ¿Vale? Si explota Pues no te lo dan Es así simple Porque si no Claro Eso sería super OP Que te lo diesen ya Si encima explota Lo más normal Es que si usas este ítem Vaya morido el target De al que lo vayas a tirar No voy a tirárselo a un Nautilus Yo creo Quizás este por aquí El tonto pollas De Fijaros Va 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 Bueno Me lo han dado No Ha explotado Si ha explotado Porque lo hemos Hemos iniciado con W Perdón Con W Con básicos Vamos Y fijaros bien En el daño de Warwick Porque yo no lo puedo fijar Porque estoy en mitad del combate Pero vosotros os podéis fijar Fijaros bien Cuando salen los numeritos rojos Eso es el fervor de combate Casi Los numeritos rojos Es el fervor de combate Y fijaros como lo carga Fijaros por ejemplo Con Nautilus En ese combate Como lo hemos cargado En nada Hombre Si puedes llegar Darle al tío una Q Un par de básicos Y luego tirar el ulti Ahí es cuando le destrozas O sea Le revientas Ahí no tiene nada que hacer Pero nada Nada Nos vendría bien sacar esto 1500 Para ya tener el daño maximizado Y el resto de la build Es hacer de full tank No necesitas más daño Gente Ni que coño O sea Con esto Yo creo que haremos One shot seguramente Por ejemplo A Rengar Le hacemos one shot No estoy seguro Yo creo que sí Habría que pillarse las botas También de penetración Mágica Aunque tengamos el fervor de combate Botas de penetración Mágica Siempre Son demasiado buenas Me gustaría tirarle un ulti a alguien Yo solo Como por ejemplo Alcice Se cagaba de ir al sur Yo creo que me lo interrumpiría A lo mejor El tío Mira 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 Ojo Vamos a guardarte Hijo Estos están aquí Fijo Ojo 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 No sabía que esquivarlo Que pega mucho Que tío Había que flasear fuera de la E Que si no nos revientan Que pena tío El saltito ese Ah Me ha interrumpido el ulti Quiero tirar un puto ulti Y matar a alguien tío Esto no puede ser Esto no puede ser A ver Luego tenemos el ginso Tenemos la hoja del rey Tenemos un montón de cosas Pero Yo he probado las builds Ahora mismo Gente Y esto es Esto es Vamos Destrozos Pero vamos Que si Que el ginso es muy bueno También Pero tened en cuenta Que el ginso Lo metes con el ulti Pero que es una mierda Que eso es daño en área El personaje Lo bueno que tiene el ginso Para Warwick Es el escalado Que le da unos escalados híbridos Muy buenos Voy a coger el blue ese tío Quiero Quiero coger a Warwick O sea Warwick A Rengard Y reventarle Al lindo gatito Y reventarle Con un ulti Solo quiero hacer eso Es Mi Única esperanza Es lo único que quiero Es Mi deseo Desde que soy pequeñito Y Las reyes magos Y esas cosas Ya llevas el truidad A ver si está Fizz aquí Tengo el blue Aquí Mi Dios A ver A ver A ver Hasta luego Amigo Madrecita Y eso que no llevábamos El ulti El ulti Digo El cacharro Pioner No tenemos el cacharro este Pero no es que lo tengamos Que es que también lo estamos usando Porque se lo hemos metido Nautilus El tema también es ese Que es un item Que no te va a servir Solamente para tu ulti Se lo sirve en cualquier momento Es bastante bueno Es muy bueno Para asesinos Es tremendamente bueno Kha'Zix Saco Rengar Uff Pues lo tengo que traer con saco Vais a flipar No me jodas No me jodas Loco Puto Surrender de mierda Bueno en fin Aquí hay dos cosas que mostraros Igualmente El tema del fervor de combate Que si os fijáis bien Simplemente tenéis que ver el vídeo A cámara lenta O pausarlo Ir viéndolo cada vez que tiro un ulti Poner el vídeo otra vez Sabéis En las zonas donde meto un ulti Y fijaros bien Por ejemplo Mejor Que lo vais a ver Donde el Fizz No lo vais a ver en ningún lado Justo en el momento En el que tiro el ulti a Fizz Tenéis que ver Donde están los buffos Y ahí vais a ver El fervor de combate Como va subiendo Dos Cuatro Seis Ocho Y ahí se queda A partir de ahí Todos los golpes que metes Son al daño máximo Que tengas en ese momento Por el nivel El tema está En que fijaros bien En el daño rojo El daño rojo Que hacemos Es el fervor de combate ¿Vale? Los numeritos rojos Es el fervor de combate Si hay daño blanco Es que tendremos el reto Alguna mierda de esas Y el daño púrpura Es el del ulti en sí El AP ¿Vale? El ulti El fervor de combate O sea el fervor Perdón El devorador Y el Wizzens ¿Vale? Esos tres ítems Van a ser daño púrpura Pero el rojo El rojo Fijaros en el rojo Y fijaros el daño que hace Por cada tick O sea es que es flipante Y cada vez que avanzas Cuanto más llega Cuanto más nivel tienes ¿No? Cuanto más llega el late Más pega El puto cabrón este Con el ulti O sea es que es una puta aberración Gente Tened en cuenta que el ulti Mete ahora mismo A nivel 18 El ulti no El fervor de combate A nivel 18 Mete 112 Por cada ataque básico Pues 112 por 5 Ahí tenéis el daño ¿Sabes? O sea Es una aberración Lo que metes con un ulti Le metes 600 Casi Casi 600 más de daño Le agregas al ulti A nivel 18 por ejemplo ¿No? Pero luego se va escondrando En la gran partida No solo en el 2018 Estamos hablando que a nivel 6 Ya le metes a lo mejor 80 90 100 No sé cuántos Más luego los ítems Todo lo que metía Warwick Que siempre ha venido emitiendo eso Es muchísimo mejor esto El fervor de combate Que el señor del trueno Que cualquier cosa Que le pongas ahora mismo a Warwick O sea es la polla Esta maestría con Warwick Y luego está el ítem nuevo Que es que eso ya es la repanocha Y creedme que no lo he usado bien Porque se han rendido Les estábamos dando para el pelo Y eso que la partida empezó con el culo Pero es que ya el Warwick este Ya es inmatable O sea esto ya lo único que tienes que hacer es Pillar itens defensivos Y a correr ¿Vale? Estoy seguro que en daño Estamos los primeros O Fizz Fizz ha tradeado mucho Y desde el principio Nosotros hemos estado farmeando Entonces claro Eso puede ser Mira Talon es el primero El Fizz de ellos También me supera Pero bueno es lo que os digo Yo me he puesto a pelear luego Un poquito más tarde ¿No? Cuando tenemos ítem Mucho farmeo y mucho tal Pero hemos hecho 13k de daño Y el daño mágico ahí lo tenéis Y el daño físico Hemos hecho más daño físico O sea más daño mágico que físico Siempre Siempre Con Warwick Aunque seamos AD Siempre Por las maestrías Por O sea por la maestría Por la Por el ulti Por el devorador El devorador agrega muchísimo daño mágico Es una barbaridad Es una barbaridad Ahora mismo como está por ahí Con ese ítem Y con el favor de combate Es una verdadera pasada Una pena Que este personaje No pueda gankear antes del nivel 6 Si no este personaje se cogía Se cogía porque estos son free kills O sea cada vez que tienes ulti Es free kill Da igual que el tío sea El puto faker O sea que le vas a pillar Boom Ulti Venga a tu casa O sea es que ya está Es así Es muy sencillo Muy sencillo Es un personaje muy 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 fácil de usar Cualquier persona así Que quiera iniciarse en la jungla Yo le recomiendo este Y Y desde luego es Es facilísimo El problema Lo vuelvo a repetir El nivel 1-6 de este Warwick Es una mierda 1-5 O sea de este Este personaje es que Es que es peor Incluso que Sibana ¿No? Sibana es un personaje Que como ya sabéis Le pasa exactamente lo mismo Pero el Por lo menos ella Corre un huevo Con lobo doble tío Y te puede meterle Smaid azul Y te persigue Y una de sus ítems Es la hoja del rey Y todo el rollo Y al final pues Te acaba enganchando De una o de otra ¿No? Cualquier personaje Que no tenga Gatskluser en este juego Siempre es un mal jungler Siempre es un jungler Tier 3 para abajo O sea cualquier personaje Que tenga Por muy bien que esté La build Por muy bien que esté Si van a estar Del carajo ahora mismo Si van a meter Unas hostias Como auténticos panes Tienen unas build De la hostia ¿Qué pasa? Que no se juega Pues por lo mismo Que Warwick Y Warwick pues lo pasa Lo mismo Es un personaje Que ahora mismo Está muy bien Está muy 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 bien Pero es que No lo va a jugar nadie La gente quiere Cankear al principio Y también se juega Precisamente por eso Pero yo os recomiendo Que si tenéis Amiguetes o lo que sea Y jugáis con ellos Y tenéis un equipito O lo que sea Os hagáis un equipo Por así decirlo Acomodando El rol de Warwick A vuestra estrategia ¿No? Diciendo Vamos a ver Del 1 al 6 No vamos a pulsear Mucho las líneas No vamos a liarla Vamos a esperar Que el Warwick suba Y cuando Warwick suba Coja un par de objetivos Y sea 6 Tenga el devorador Y no sé qué El Rift Herald El dragón Un par de objetivos Ahí para llenar el devorador Ya está O sea Es que empieza la masacre Porque es una puta masacre Es que da igual a quien pille Que le va a reventar O sea Es una aberración Ya os digo Que el ítem este El ítem este Es el horror Es que es el horror Es que es una verdad basada Vosotros analizad bien 75 daño de ataque 75 daño de ataque Que van directos al ulti de Warwick Y a su básico Evidentemente 75 daño de ataque Van directos al escalado De su ulti Porque recordad El ulti de Warwick Es un ultimate De daño mágico Pero escala con daño físico Vale 5 de velocidad de movimiento Para que el niño corra más Sabes Que como no corre Pues venga más Encima porcentual La velocidad de movimiento Que te da Con lo cual El E Con la E Corres más Sabes Siempre te subes la E Para tener más oportunidades De perseguir gente De ganqueos Más kills Al final Al fin y al cabo Siempre es mejor Subirse la La E Que la W Vale Es mucho más útil Es así de simple Es utilidad pura y dura Por mucho que creáis Que la velocidad La E Es mucho mejor Que la W Porque te da Oportunidades De llevarte Muchísimas 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 kills A lo largo A lo largo del Mid game Pero muchísimas Tenemos lo de Tras 2 segundos Inflinge Daño Físico Igual 90 más El 25% De la vida Que le falta Al objetivo Tras 2 segundos El ulti De Warwick Tiene un 1,8 segundos De De Joder Como se llama El CC este Que nunca me acuerdo Es que es un CC Que se llama De una manera Supresión Coño Tiene 1,8 segundos De supresión Justo cuando sales Del ulti Que ya le has bajado Un huevo de la vida Porque le vas a reventar Explota esta mierda A ver Vosotros es que Mirad la hostia Que le hemos metido A Fizz Por ejemplo La hostia Que le hemos metido A Fizz Con el ulti El último ulti Que hemos tirado En la partida Le hemos bajado Toda la vida Toda la vida Con el ulti Toda la vida Con el ulti Le hemos metido Una Q Y le hemos matado Una Q Y un otro ataque Creo Si tuviésemos El item En ese momento Que no lo teníamos Porque lo teníamos En cooldown Ese Fizz Estaba muerto Pero estaba muerto Literal No hacía falta Ni meterle la Q Ni meterle el básico Nada Estaba muerto Totalmente Entonces este item Es el horror Y luego Las botas de penetración Mágica Yo siempre cogería Botas de penetración Mágica A no ser que tengan Un equipo ya Que vaya a feriadete Y que tienes problemas Con ellos Y tal Pues hombre Te coges Unas botas A lo mejor De mercurio O las de correr más O no sé O incluso las de CDR Pero vamos Yo pillaría Las de penetración Mágica Y a partir de aquí Ya con estos cuatro items Vendes la potiesta Te pillas la coraza del muerto ¿Por qué la coraza del muerto? Porque hace correr a Warwick Mucho más Otra vez Es otro pedazo de item Le da vida Le da armadura Y cuando tira el ulti Descarga Con el primer básico La armadura Encima del tío Más daño todavía ¿Vale? Y luego ya el rostro espiritual Como último item Así dependiendo un poco Del equipo que tengan ¿Vale? Pero contra este equipo Por ejemplo Rostro espiritual Ya tienes la build Para Warwick Y no necesitas Ni hoja del rey Ni pollas Es que el final del ingenio Es mucho mejor Que la hoja del rey Actualmente Para el ulti de Warwick Insisto ¿Vale? Y también para el daño Que él hace A base de básicos Y todo el rollo Y así está el tema Así está el tema Ni ginso ni pollas Gente Ni ginso ni pollas Más que Lo que estáis viendo Brutal ¿Eh? Os lo digo Brutal He estado probando con ginso Pero nada Como esto no hay nada En serio Unos one shot A todo cristo Me da pena Que se hayan rendido Porque os podría enseñar Lo que realmente hace esta mierda Pero bueno Lo podéis imaginar O sea Cualquier tío que cogiésemos de aquí Yo creo que menos al Al Nautilus Que es porque Bueno Tiene los escudos estos Asquerosos Y más o menos Llevaba algo de tanki A cualquiera de aquí Le reventamos de un ulti De un solo ulti Con la mierda esta ¿Vale? Con el filo oscuro de Tracta Hay que tener un poco de cuidado Con el filo oscuro este Y hay que pensárselo muy bien A la hora de Darle un básico Y cargar el fervor Antes de tirar el ulti O tirarle el ulti Directamente Cargar el fervor En mitad del ulti Pero sabiendo que Cuando salgas del ulti Esto le va a meter una opción Claro ¿Por qué? Pues porque cuando tú tiras El ataque básico En el momento en el que tú Le das un básico al enemigo Le metes el filo este Esto va a estallar Dos segundos después Entonces claro Cuanta menos vida tenga él Más daño le hace esto Es como la marca de Zed Exactamente igual ¿Vale? Como el ultimate de Zed Pues yo creo que es incluso Más rentable Meterle el ultimate De primeras De primeras Para reventarle Vigo En esos Uno con ocho segundos Y que luego ya cuando salga de ahí Explote Porque el fervor Lo vas a cargar igualmente Evidentemente Los dos, tres primeros golpes Del fervor O sea del ulti Van a tener un fervor Muy poco acumulado Dos por tirar la habilidad O sea Tened en cuenta que Por tirar la R Te da dos El fervor de combate Porque es una habilidad Dos por el primer golpe Dos por el segundo Dos por el tercero Ahí tienes los ocho ¿Vale? El golpe cuarto Quinto Ya entra el fervor entero Y te estalla la marca esta Y te revienta Ya está El Warwick Que es ahora mismo Z Pero Z de inversión mierdas ¿Vale? La jungla De inversión mierdas Porque esto no puede gankear Ni puede hacer nada Pero oye Si lo queréis probar Pues ahí lo tenéis Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Gracias por ver el video